Organización Indú Y a bailar con el poder de la música tropical Indú Asilíncale, asilíncale, asilíncale bien las cuerdas Para que baile bonito mi abuelito con mi abuela Asilíncale, asilíncale, asilíncale bien las cuerdas Para que baile bonito mi abuelito con mi abuela Todas las mujeres hagan lo que digo En esta charanga repitan conmigo Todas las mujeres hagan lo que digo En esta charanga repitan conmigo Las manos arriba, las manos arriba Las manos abajo y saltando de alegría Un paso a la derecha, un paso a la izquierda Un paso para atrás y dando la vuelta entera Las estrellas del cielo brillan a tu alrededor Porque el amor que te tengo es una bendición de Dios Te quiero, te quiero morenita, linda, linda princesita Te amo, te amo morenita, linda, linda muñequita Te quiero, te quiero morenita, linda, linda princesita Te amo, te amo morenita, linda, linda muñequita Linda, 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 linda muñequita ¡Gracias!